En este 2019 se espera que se concluya el proyecto de construcción del sistema de abastecamiento de agua potable de Pérez Ceredón por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados. En este inicio de año ya se reporta un 85% de avance en las obras. El proyecto en este momento que está en ejecución, que es el proyecto de la nueva estructura de toma, aquí en el río Chirripó, que ya está trabajándose en eso, ya la planta potabilizadora tiene aproximadamente un 85% de avance, lo que queda son hacer pruebas de los diferentes componentes, los floculadores, sedimentadores, los filtros, pero eso no se puede realizar hasta que no esté construida la toma, que es donde se va a captar el agua para poder hacerle llegar agua a la planta. Ya se cuenta con la planta potabilizadora, que tuvo una inversión de 1.035 millones de colones, pero quedan pendientes algunos trabajos importantes. En este momento se está trabajando en lo que es la línea de aducción, se está finiquitando lo que es el desarenador, se está construyendo la toma transversal en el río Chirripó y se está en el finiquito de los diseños del paso aéreo que va a estar ahí en el sector de Quebradores del Sur, en el río General, que es una estructura que hubo que rediseñarse debido a los problemas que surgieron con la tormenta NEI. Entonces ahí variaron las condiciones topográficas y entonces hubo que hacer un rediseño para poder readecuar el diseño o el paso ese que se está haciendo con las condiciones que quedaron luego de la tormenta. Con la puesta en marcha de este proyecto ya no se espera que haya problemas de abastecimiento de agua potable en el cantón. Nosotros tenemos la fe y la expectativa de que este proyecto quede finiquitado este año ya para que la gente pueda desarrollar los proyectos que tanto nos han pedido y que lamentablemente no hemos podido darle una respuesta positiva a ellos. La proyección es para el 2035 y abastecer a unas 125.000 personas. El proyecto lo ejecuta el AIA con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica.